Decía Jorge Kiefer con acierto que nunca tuvo en peligro el partido universitario desde el comienzo. Comenzó ganándolo, Diego, a los dos minutos este penal contra Flores. Sí, y una jugada clara, ¿no? La asociación Polo-Flores, el pase que lo pasa Míguez. Míguez... Desubicado, ¿no? Mal parado, lejos, lo traba Flores y Dorregaray agarra la pelota con mucha confianza y le pega muy bien al penal. Es un muy buen remate, Dorregaray, efectivamente. La estirada de Heredia es magnífica, pero un buen penal, bien pateado, es gol, lo sabe Dorregaray, que no tuvo además ninguna duda de tomar la pelota, ¿no? No, la agarró con confianza, pasos largos, no miró al arquero, pero le pegó a la red del costado y esto le facilitó a Universitario. Pero acá pudo igualarse porque sale mal Riveros, sale como confiado, es buena la acción de Cortés y es mejor la tapada de Brito, ¿no? Visto que ya va dando señas de lo que es, de un arquero muy serio, nada espectacular, pero que hace lo correcto, ¿no? Y esta es otra ocasión de gol y esta vez la pierde Cortés en el centro, es bueno de Vidales y Cortés en vez de rematar al arco con Zucker, que estaba demasiado rodeado, se pierde Manucci la oportunidad del empate. A lo mejor Cortés siente que está muy pegado al arco, ¿no? Que no tenía espacio. Y acá, esta jugada de Dorregaray fue la que más me gustó como centro delantero porque fue a buscar la pelota al primer palo, anticipó y le faltó cabecer bien y este es el gol. Un golazo, un golazo. Pero sabes que esto te pinta además, en este resumen, lo entretenido del partido, ha tenido muchos goles y muchas opciones de gol por los dos lados. Este es un golazo de Flores en donde se pinta Jairo Concha que fue lo mejor que tuvo la 1 en el primer tiempo y de lo mejor del partido sin duda. Lo de Concha ha sido muy importante, está clarísimo que llegó a ganarse el titularato y me da la impresión que ya se lo ganó. Un muy buen servicio hacia la llegada de Edinson Flores, Edinson Flores va midiendo al arquero y marcó un golazo. Define una jerarquía impresionante, ¿no? Algo que parece fácil. Eso tiene Flores, ¿no? Jerarquía. Estas son imágenes del segundo tiempo cuando el reloj marcaba 21 minutos, acababa de entrar canchita, canchita a Flores. Flores a Polo y Polo que no jugó un gran partido. Aquí hace un gol espléndido, ¿no? Busca la opción, el rebate es de izquierda, es un golazo de Polo. Sí, se mete en diagonal Polo y se anima a pegarle de zurda. Parece que la pelota se le levanta a lo justo. A partir de una cancha un poquito irregular y se mete en el ángulo, ¿no? Imposible para Heredia. Esta toma es impresionante, ¿dónde entra la pelota, no? Sí, es un golazo. Y además la primera acción de Christopher en su retorno universitario le daba ese seguido. Porto Carrero para Flores, el error de Heredia. Claro. El gol más fácil le subía a Calcaterra. Es un gigantesco error de Heredia, es verdad, pero lo importante de eso Flores, estar ahí atentísimo, atentísimo, resuelve, capitaliza el error del arquero y lo convierte en gol. Ya está. Lo de Calcaterra para la fotografía, ¿no es cierto? La alegría del volante universitario de Portes era 4-0. Otra más de la U, ¿cómo no? Flores pudiese con un gol más. Otra vez en la asociación con Porto Carrero, que entró muy activo, que mostró buenas cosas. Heredia le dijo que no. Esta es otra opción para el universitario de Portes, el remate de Porto Carrero. Heredia le dice que no. Eso es lo que tú decías, ¿no? El quinto gol lo tuvo ahí en esas dos situaciones universitarios. Ciertamente.